hola 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 qué tal gente cómo están espero que muy bien en esta ocasión vengo con una nueva entrega para el canal y en esta entrega lo que voy a mostrarte es cómo descargar un vieito de instagram sin tener aplicaciones en tu celular para eso vamos a utilizar una página web es muy accesible y bueno de esto yo te voy a dejar en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado así que si querés saber cómo quédate conmigo acompáñame atrás botón ventana barra de navegación que nos vamos a ir a observar cómo descargar vídeos con esta página sí así que bueno te pido que compartas que le des like y que me ayudes si así esta comunidad puede crecer atrás botón ahora me voy entonces atrás pantalla de inicio página telegram ventana para facebook a buscar en instagram guabuzines instagram guabuzines instagram instagram lista cambiamos algunas opciones de lugar descubre dónde compartir y vincular tu contenido botón en este caso yo ya tengo abierto instagram ya listo en el videito que quiero descargar sólo que abrí las opciones para directamente copiar el enlace y no voy a poner el videito para no tener problemas con el copyright ya lo saben todo qué son bastante exigentes así que bueno vamos a copiar vamos a pulsar acá en este icono que tiene los iconos de compartir entonces voy a dar doble toque acá que es este de kit de seis iconos de seis iconos donde están todas las redes sociales y todo bueno se detectó un icono enviar botón no me interesa botón se detectó un icono enviar botón cambiamos algunas opciones de lugar se detectó un icono enviar botón bueno acá lo leí bien lo leyó enviar escribe un mensaje editar casilla en este caso voy a hacer exploración táctil y me voy a ir hasta donde dice copiar enlace voy a hacer en parte exploración y un poquito de flick hasta encontrar el botón copiar enlace copiar enlace lo copiamos se copió al portapapeles ahora me voy a salir de acá atrás botón reos más botón atrás atrás más cerrar atrás más atrás más botón atrás botón atrás atrás pantalla principal cerramos de instagram y una vez que copie el enlace lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a pausar el vídeo un segundo pantalla de notificación control botón inter perfil giro bluetooth sonido activado wifi activado abril un 27 de mar contraída habla quien está llamando contraída expandir instrumento detenga pausa mensajes guardados bueno aquí estoy en telegram en mensajes guardados si pausé el vídeo para hacerlo un poquito más rápido entramos a telegram yo en mensajes guardados tengo la página para descargar este vídeo bueno esta es la página voy a hacer la L en algunos dispositivos es una L acá en samsung permite dar con tres dedos un solo toque voy a abrir el menú de tollback menú de tollback vínculos voy a buscar vínculos vínculos cancelar https colon barra barra faster punto barra oblicua es barra oblicua y voy a dar doble toque acá mensajes guardados pantalla de notificación personal expandir expandir botón salida control botón contraída expandir contraída rosa expandir deténgase pausa rom bueno gente ya estamos acá en la página una vez dentro de la página nos va a aparecer editar casilla descargador de instagram es faq en enlace es y gram si faq es descargador de instagram encabezado 1 descargador de instagram nos va a describir para qué sirve la página se pueden descargar tantos fotos videos y un montón de cositas de instagram reels bueno editar casilla pega el enlace de instagram aquí paste acá tenemos para pegar el enlace descargar botón acá tenemos el botón descargar descarga fotos videos reels y carrusel bueno descarga fotos videos reels carrusel bueno instagram descargar gráfico ahora lo que voy a hacer es pegar el enlace por acá descargar paste editar casilla pega el enlace de instagram aquí menú de top pack navegación acciones menú de top pack cancelar front instagram descarga fotos videos descarga paste editar casilla pega el enlace de instagram aquí vamos a pegarlo voy a tres toques con tres dedos menú de top pack menú de top cancelar front editar descargador de instagram editar casilla pega el enlace de instagram aquí https colon barra barra www.instagram.com barra oblicua del barra oblicua trindios barra oblicua y si es igual a iminta 2 m2 y es igual a ahí está ahí lo pegamos es que pasa que se me abrí el menú de top pack porque tiene que ser rapidito los tres toques y me demoraba un segundo ahí está una vez pegado tenemos limpiar si no lo si queremos borrarlo si no lo queremos descargar descargar botón descarga fotos videos reels y carlos descargar botón y le voy a dar en descargar 5% 70% https colon barra barra www.instagram.com barra oblicua del barra oblicua cliar nos vuelve a abrir esta página limpiar podemos limpiar el casillero descargar botón descargar red barra inferior barra inferior sigues igual a 0333 n91 auto 7 auto 3 barra inferior spires es igual a 1 billón descargar punto mp4 enlace vamos a ir hasta donde nos dice descargar mp4 descargador de instagram descargar punto mp4 enlace voy a dar doble toque acá 5% lista web descargas elige donde descargarlo y bueno acá me dice elige donde descargarlo yo acá voy a dejarlo como está 334 millones lista desplegable descargas no marcado no volver a mostrar casilla de verificar descargar botón y le voy a dar el botón de descargar descargando archivo esta opción está disponible cerca de la parte superior de la pantalla prom archivo descargado esta opción está disponible cerca de la parte superior de la pantalla y ya lo tenemos y si queremos ver el el videíto escuchar lo que descargamos lo vamos a ir a buscar a la carpeta download o download si en la memoria interna del celular no voy a poner el video por cuestiones de copia si no sea que youtube me saque el video de circulación y bueno hasta acá con el tutorial del día de la fecha espero que te sirva que te guste dale like compartí espero que te aprendas estos sencillos pasos en la descripción y en un comentario fijado te voy a dejar el enlace a la página recordá que para abrir los comentarios tenés que irte a la opción de comentario dar doble toque y van a aparecer todos los comentarios obviamente si el video tiene muchos pero va a haber un comentario fijado lo que vas a hacer es abrir ese comentario dar doble toque en el link que voy a dejar y te va a redirigir directo directamente a la a la página donde vas a poder descargar pausa deténgase el video previo a copiar la url si previamente tenés que copiar la url y luego pegar ahí es una página sencilla fácil una página para que te descargues los videitos cortos lo que más te gustan para que te diviertas mandando por los estados de whatsapp o a través de facebook así que bueno te dejo un fuerte abrazo espero que el tutorial sirva todos los datos descripción primer comentario fijado y en el canal de telegram todos los datos disponibles así que nos encontramos en un próximo video audio tutorial perdón nos encontramos en un próximo audio tutorial un abrazo chau chau deténgase deténgase